Los tianguis en tiempos de lluvia aparentan ser un terrible día para chacharear, pero si les dijera que es todo lo contrario... Este... si son 3.50, mira, gracias. El día de hoy fuimos a uno de los tianguis más concurridos de la Ciudad de México, el tan conocido ya como Tianguis de las Torres. Y por lo mismo de que es uno de los tianguis más famosos, también es el más competido. Así que sí, agarrar una buena oferta es meramente suerte. Sin embargo, en estos tiempos de lluvia por razones obvias, la gente no está yendo al tianguis, o está yendo muy poquita, y verdaderamente es aquí donde salen las buenas ofertas. Un poco mojadas, pero buenas ofertas. Así que si quieren ver qué sucederá en este día lluvioso en el tianguis, pónganse cómodos que enseguida comenzamos. Antes de seguir con la visita al tianguis, me gustaría presentarles al patrocinador de este video. World of Warships es un juego de estrategia de guerra naval donde podrás comandar tu propia flota con alguno de los bunkers de guerra más emblemáticos de la historia. Desde los gigantescos portaaviones hasta los destructores o cualquiera que a ti te guste. En general, disfrutarás de una gran variedad de modos de juego y sobre todo de unos gráficos bien pasados de lanza. Ya que cada barco está diseñado con tanto detalle y similitud a uno real que incluso te hará sentir como si realmente estuvieras combatiendo ahí. Y ni hablar de los efectos climáticos que hacen que cada batalla sea una experiencia nueva y única. La neta, este juego es una locura. Y sin duda alguna con este juego nunca estarás aburrido ya que cada semana hay contenido nuevo, como misiones, actualizaciones y eventos que te mantendrán entretenido por horas y horas. Y si el juego te llamó la atención, no te olvides de descargarlo con el link que te dejaré en la descripción de este video. Y si ya lo descargaste, utiliza el código de invitación que te estará apareciendo en la pantalla. Con el cual podrás obtener 7 días de cuenta premium, 1 millón y medio de créditos, así como 500 doblones y además podrás elegir entre el USS Poenix, el crucero japonés Kuma, el acorazado francés Corvette y el italiano Dante Alighieri o el HMS Wayful después de completar 10 batallas. Sin más que decir, gracias a World of Worship por patrocinar este video. ¡Suscríbete al canal! Esta noche me voy a manosear. Pues una vez, bueno, esas ratas ya tienen historia. Es verídico y 100% real. Dices, ver para creer. Yo empecé a vender en la contraesquina, donde se ponía la ciudad de Los Cocos. Compré una rata así como esa, jalando y todo. Vino el señor y me dijo, ¿cuánto la vende? Le digo, no la vendo porque son de colección, no la vendo. Ándame, levándame, le insistió. ¿Qué crees que se la terminé vendiendo? Dejé de vender como tres meses. Y una vez vino una señora y me dice, ¿te ha ido mal, guau, joven? Le digo, más o menos, jefa, pero ya grande. O sea, ¿de dónde salió? ¿Quién sabe? Tú te salaste. Le digo, ¿por qué, señora? Y si tú tenías una ratita, ¿va? Yo sí, no lo hubieras vendido. Me quedé así. Verdad de Dios que me quedé blanco, blanco, blanco. Hasta mi mamá se cajó de onda. Dice, ¿cómo la señora supo? Pues no se tenga tan larga. Me dijo que esos animalitos no se deben de vender porque se consumen el negocio. Ese ya tiene como 10 años. Y una vez vinieron también unos chavos de los hunters, ¿cómo se llaman? Los que también se dedican a comprar. Le daba 2 mil pesos por las tres ratas. Obviamente se daban más enteras. Mi mamá no se les puso nada. ¿Y qué crees? Que cuando tengo más ratas, cuando se me olvida, ¿no? Ya es la novedad del negocio. O sea, ya la... ¿Ese llama la atención tan solo verlas y...? Sí, sí llama la atención. Algo curioso de todo esto es que incluso en Japón tienen este tipo de leyendas. De juguetes, de objetos, de ciertas cosas que de cierta manera atraen suerte al negocio. En Japón están los famosos manekin neko, que básicamente son gatos que mueven la mano de arriba hacia abajo, invitando a que pasen nuevos clientes. Y no necesariamente tienen que hacer a fuerza el gato. En este caso, fueron ratones aquí en el tianguis de las torres. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes que tengan negocios, les ha pasado algo parecido? Esa es viltela, no son más que átomos. De la suerte. Este ya es un consejo de vida. Cuando ustedes vean que se amontonan un montón de personas en algún puesto, vayan a ver qué sale. Porque neta, muchas de esas ocasiones yo he agarrado fertones que la neta no me creerían. Y no los he sacado en el canal porque muchas veces no los he grabado. Pero, ¿qué creen? En esta ocasión sí estaba grabando. Y vaya que salió tremenda joyita. ¿Está lo bueno, hermano? Sí, 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 bueno. Yo creo que sí me lleva uno. ¿Teléfono? Es digital deportivo. No, mames, tú eres para contarnos el pie, ¿no? Te lo quichas. Bueno, que te caigas de la moto, wey. No estáis maltrata mi mercancía por favor Si, hemos sacado varios de aquí Creo que si ¿Se los viste? Creo que si Sí, sí hemos llegado a sacar ¿No se fijan como reparar con solo? Si Yo creo que si hace aquí en eso Es como para estabilizar el teléfono Tres bolitos Tres bolitos Ah, sí, IOS y Android Un 9.7 Yo creo que si me llevo esto Para empezar el día, esta compra estuvo más que bien Ya que compramos un gimbal para estabilizar el teléfono en tan solo 300 pesos Y eso que estaba completamente nuevo y sellado Literal, creo que ni usado lo compramos en ese precio Al principio el teléfono se caía, se iba de lado Y sinceramente pensé que no funcionaba Pero una vez lo cargué y leí el instructivo Pude sacar tomas como estas Y la neta, por lo que nos costó Yo siento que fue un ofertón Bueno, vamos, dale Muchas gracias Bueno, carnal Dale, gracias Bueno, nos vemos A bora sobre ¿Tren pines barridos? Para ti ya no hay carnal ¡Ajá, jajajaja! Ese es de décima, güey. ¿Ese es décima? ¿Cuál? ¿Qué sabe? A ver, no, no. ¿Cuánto tiene? ¿Para ver por así? Sí, güey. A ver, ¿de qué? A ver, ¿de qué? Deja ver qué saco. Hace 410. ¿Qué lo saco arriba? 3 para mí, güey. Es de R4, güey. ¿Quién es? ¿Cuánto tiene esto? A 200. ¿200? 1.200, sí. Sólo en 1.200. No, no. Es de décima. Ah, sí, aquí dice. Soporte de... ¿Este en cuánto tiene? Está a 200 cualquiera. Vamos a ver qué se encuentra el rulo. Vamos a ver si tiene suerte de don. Suerte de don. ¿Qué pasó de todos? ¿Celeron? Bueno, güey. Al menos aseguras que no tiene los pines doblados. ¿Qué? Es un Celeron. ¿Y de qué me sirve el Celeron? Aquí mi compa, el Dr. Rulo Retro Gamer, se encontró una motherboard de décima generación con disipador, RAM y procesador, por un precio completamente ridículo de 200 pesos. Esta compra, por donde la vean, es una inversión súper segura, ya que si no te jala la mother, está el procesador, si no te jala el Proce, está la mother, la RAM, el disipador. Realmente, por los 200 pesos que estaban pidiendo, es una joyota. Lamentablemente mi compa pues no compra tanto de PC y no le llamó la atención. Y sí, como lo suponen, nos pasó esa tremenda compra. Y nosotros sí que sí, la teníamos que aprovechar, así que me la llevé a casa. Y al probarla y conectarla, todo el kit estaba funcionando al 100%. Creo que ya va a iniciar, eh. Oh, está duvido. No señal, no señal, no señal, no señal. Oh, jajaja. Ahí está. Tanto mother, procesador, RAM, disipador. Creo que es de las mejores compras de PC que he hecho en mucho tiempo. Literal, si quisiera armar una PC solo falta gabinete, fuente y algún almacenamiento que ya es de lo más fácil de conseguir. Y como el video anterior de armando una PC Gamer del Tianguis fue un completo éxito, voy a hacerlo de nuevo, solo que con un presupuesto mucho más ajustado. Y vamos a tratar de armar una tremenda bestia más potente que la del video anterior. Y sí, esa PC se la voy a dar a uno de ustedes. Lo único que tendrán que hacer es comentar aquí abajito para que la utilizarían. Y si ustedes ya tienen una PC, si quieren participar denle like al comentario que más les guste que se llevara a la computadora. Y a la persona más votada se la voy a mandar. La neta, creo que esta PC va a quedar perrísima. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. ¿Y cuándo tienes tu entrenamiento eso de hierro? Igual, los que son como ventiladores. Ese. ¿Puedes mostrar? Un besito. Un besito. Sí. Un besito. Un besito. Es especialmente para que usted ataque el dolor. Esos dolores. 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 Tomen en cuenta que es completamente nuevo. Yo si lo chequeé pues realmente venía sellado. Por eso siempre digo, en los tianguis hay que ir súper atento porque te puede salir la oferta en el puesto menos esperado. Ya que esta oferta salió aproximadamente por eso de las 8 de la mañana y siendo realistas esa hora ya es súper tarde para un tianguis. Realmente fue pura suerte el haberme llevado este enfriamiento líquido. Y al llegar a casa obviamente se lo iba a instalar a mi PC personal. Como tiene un disipador de dos ventiladores pues eh le iba a quedar súper bien uno de tres ventiladores y más completamente blanco. Ya que mi PC tiene gabinete blanco, modera blanca, casi todo blanco. Excepto yo. Y al final mi PC se terminó viendo muy chingona y por 500 pesos creo que es un ofertonzote. Creo que esto de los tiempos de lluvia favoreció demasiado. ¿Qué onda bebé? ¿Qué onda carnal tú? ¿Cómo andas? Aquí siempre felices y contentes carnal. ¡Jajajaja! Llegó a otro lado. Fíjame a este güey. Monta a bailar güey. ¿Cuánto? Dame tres y medio por los dos. Bueno, yo super. ¿Tú bien? ¿Tú bien? Tres y medio por los dos. Cuéntame ahí. Este güey llegó bien tarde. ¿Ves que estuvo lloviendo? Sí. Sí viene temprano pero sí tardó un ponerse el tianguis. ¿Cuánto sería al menos? Te pide tres y medio güey. Cuánto al menos. ¿Cuánto puse? ¿Tú? Tú ofreces. Si no hablas. ¿Dos varitos? Dame dos y medio. ¿Dos y medio? Dame dos y medio. ¿Dos y medio? ¿Dos y medio? ¿Dos y medio? Ya te dejamos. ¿Cuántos cien varos? Sí, sí. No, pues ahí yo me los llevo. Esta compra me cayó como anillo al dedo. Ya que pues yo he estado buscando este cartucho de Super Mario World. Y cuando lo he intentado comprar pues lo dan bastante caro. Arriba de 500 pesos. Y en este caso estamos comprando en dos cincuenta y dos cartuchos. Se podría decir que uno de ellos nos sale gratis y creo que ni uno de ellos vale tan solo el precio que nos están dando por los dos. La neta es que les digo, yo no me creo las ofertas que salen en días de lluvia. ¿Y este? Sí. Gracias. ¿En qué? Este, no tarda. Es que se dejaron precios que también están esperando. Ok. ¿Está lleno de lluvia? Sí, sí, sí. Buenos días. Buenos días. ¿En cuantos tienen estos? De seis, cualquiera de las dos. De 500 euros. ¿500? Ajá. ¿Y este es el chiquito acá? Sí. ¿En cuantos tienen estos? en este puesto terminamos armando un minilote de pc que la neta fue una oferta ya que nos incluía una fuente de poder de 550 watts con una certificación 80 plus bronce además de un procesador ryzen 5 5600g o bueno al menos eso pensaba yo que yo vi la caja que se veía muy entera y vi que tenía el procesador y dije de aquí soy lo voy a comprar no se me ocurrió que dentro podría venir otro procesador ese venía un ryzen 3 3200g que la neta me hubiera aguitado si el precio fuera menor pero incluso los 500 pesos siguen siendo muy barato para un ryzen 3 3200g si hubiera sido el ryzen 5 hubiera sido la oferta del vídeo la fuertón sota pero bueno agarramos una buena oferta no tan buena pero estuvo bien y en general la fuente de poder estaba completamente nueva esa sí estaba selladísima sólo que en esta ocasión no voy a probar la motherboard ya que si tengo una que es socket am4 sin embargo no es compatible con ese ryzen 3 cheque la lista de compatibilidad y no está en esa lista así que no tiene caso probarla sin embargo recuerdan lo del principio que les dije que les iba a armar una pc que les gustaría más que armar una pc en base a este ryzen 3 o que armar a la pc en base a ese lote de intel de décima generación obviamente el procesador celero no lo voy a ocupar pero que les gustaría más los escucho aquí en los comentarios varias. Lo peor se completa, pero bueno, porque vengo bien justo, si mira, este, si son 3.50, mira, esta es de esas compras que claramente son para ti, ya que ya nos estábamos yendo del tianguis, pues como ven mi cartera ya estaba super vacía y esos Joy-Con que terminé comprando en 350 pesos estaban super escondidos, y como les comento, yo ya iba de salida y ya era super tarde, no lo se, siento que si o si esa oferta era para su servidor, yo no los elegí, ellos me eligieron a mi. Al llegar a casa probé los Joy-Con con mi Nintendo Switch y que creen si funcionaron bastante bien, y es que, pues la neta, no me debería de sorprender porque los Joy-Con estaban completamente nuevos, traían sus correas, traían sus plastiquitos, realmente estaban de 10, e incluso los comparé con unos piratas y pues se puede ver la diferencia de que es uno completamente original, no lo se, en mi experiencia los tianguis en tiempos de lluvia suelen mejorar bastante. Estas dos últimas compras, la del procesador y los Joy-Con, la hicimos en el tianguis del salado e igual estuvo lloviendo en la madrugada, por lo cual también siento que influyó muchísimo. Sin embargo, creo que aquí dejaremos el video del día de hoy, ya que salieron demasiadas compras, si se fijan casi no compré consolas como para reparar, consolas para restaurar, eso lo veremos en el próximo video porque se vienen tremendas compras, nos vemos hasta la próxima, adiós. ¿Cuánto traíste los 64? ¿Y esa es la rojita? ¿Cuánto traíste los 64? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!